Este pedazo de tronco de un árbol, sosteniendo una parte de la pared a punto de caer, es la evidencia de necesidad de vivienda que tiene esta adulto mayor de 73 años, quien desde los siete habita en la zona urbana del vecino municipio de Puerto Wilches. En esta municipalidad, de donde los hijos de Berta partieron por falta de oportunidades laborales dejándola sola, la comunidad se solidariza con la mujer y emprende campaña denominada Dona y Sonríe, para construirle pronto un techo digno a Berta. Mi hermana, la menor, esa todavía era una niñita y yo era la más grande y ahí iban todos a los demás, pero nosotros no recibíamos nada, nosotros ni mercado, nada, nada. Y yo tengo la ayuda de Dios, que Él es el que me cuida de noche y en el día también, y ellos ahora que están llegando por allá también a darle a uno un consuelo, pero yo quiero que usted me respalde, me ayude o vengan a visitarme para que se den de cuenta cómo está mi situación. No bastándole con las condiciones en las que vive, Doña Berta padece de varios dolores propios de su avanzada edad que le impiden ejercer cualquier actividad y por eso hace un llamado a la comunidad. Y siempre estoy sola. Cuando camino así y me asiento, me siento como panita, como que quiera mal, pero ahí voy, a veces camino bien y a veces camino mal, pero yo sigo hasta llegar allá. La vivienda de esta mujer está ubicada en el barrio Arenal de esa zona huelchense, hasta donde habitantes llegan para llevarle mercado y elementos básicos de primera necesidad. Gracias. Gracias.